Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies, número 2 chavos, bienvenidos sean a este nuevo video en el cual vamos a recoger esta hermosa planta de la cual yo amo mucho, yo quiero tanto y me gustaría neta poderla conseguir y así ser muy feliz, muerda gomicil, que sepas que soy tu fan, que sepas que soy tu más grande admirador secreto, no tan secreto porque mi amor es público para que todo el mundo sepa cuanto yo te amo, el día de hoy en este video lo que vamos a hacer es, ah por cierto estoy subiendo como 4 videos al día de pvz2, así que si te gusta pvz2 y youtube no tiene ganas de notificar los videos, te invito a que entres al canal y te fijes en los videos que he subido, porque neta han sido 4 al día desde el lunes, o sea muchos, 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 así que bueno, vamos a comenzar por primera vez bueno, por primera vez en esta cuenta, si en esta cuenta si, es la primera vez, jugando las cavernas congeladas, unas cavernas un poquillo estrepitosas porque hay unos vientos un poquillo turbios, sabes, hay unos vientos turbios y no me gustan los vientos turbios ah, era llegar el date de brrrrrr eso, estabas frío que un oso polar comiendo así un helado, eh, mira polar hace su cameo en el pvz2 si, parece que hemos llegado a las cuevas congeladas viajamos tan atrás en la historia que llegamos a la prehistoria por supuesto que es un momento histórico usuario de Pero lo más importante, mis sensores indican que hay una banquiza en el patio No sé qué chingado sea una banquiza Lo voy a buscar, ¿qué es una banquiza? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es una banquiza? Banquiza, capa de hielo que aparece por congelación del agua del mar en los océanos Ártico y Antártico Básicamente lo que está aquí, eso mero Los datos sugieren que bloqueará tanto a zombies como plantas Aunque mi predicción es que los zombies hambrientos llegarán a sortearla No te preocupes, plantaremos con astucia y dejaremos helados a esos zombies Pues nada, helados a unas nalgadas Y a mí una nalgada, cuando traes la nalga fría Eso va a estar rojo y va a arder cuanto menos una semana A ver, vamos a... ¿Qué mamá esto? Vamos a ponernos a la peta cereza y la... Bueno, ya que estamos en el frío, pues nos traemos dos plantas que diga su pinche madre, bro Estás haciendo un frío que te cagas Así que vamos a traernos estas plantas y vamos a comenzar claramente Adelantando el tiempo un poquito a lo que cayó mi primer sol Para poder proceder a poner mi primera virasol Como traigo una sandía, voy a poner dos hileras de virasol ¡Eh, mira! ¡Son castorcitos! ¡Bah, bro! ¡Está bien épico, bro! ¿Qué son castorcitos? A ver, sé que está haciendo frío ¡Ale, vale, madre! ¡Perfecto! A ver, de hecho realmente lo... Lo esperaba, si te soy honesto O sea, era algo que yo... Yo no sabía con seguridad, pero... Sabía que este cabrón, su chamarra cabrón, o sea, iba a aguantar, sí, sí La verdad, me lo veía venir, me lo veía venir, la verdad Y ahora dirás, ¿y ahora estás en problemas gracias a eso? Y yo te responderé, pues tienes toda la razón Estoy muy jodido gracias a que no esperaba que este desgraciado Le valiera riata el iceberg O sea, entonces estas plantas... Es que, te lo digo, tiene sentido, ¿sabes? Tiene sentido que sean así de inútiles en el... En este mundo Igual me las traje por, no sé, para hacer el chiste, la broma De, mira, traigo slugs Slugs Traigo plantas que congelan en congelandia Y sí, claramente, pues una pésima idea Porque, pues, no les afectan en lo más mínimo Porque los cabrones dicen Yo, frío Mental Me gusta el frío El calor es pa' putos Y puedo estar yo demasiado de acuerdo con los zombies, la verdad Porque arriba el frío, abajo el calor Sí, pero Hombre, eso no va a quitar El hecho de que De que, pues, no, no No sea Una estrategia muy viable El estar utilizando estas plantas A ver, sí, lo ralentizo un poquito Pero, pues, no es lo ideal, ¿sabes? No es lo ideal A ver, ponemos otra virazol por acá Entonces, viendo bien Entonces, la sandía igual Y ni siquiera me conviene, ¿sabes? A ver, hombre, claro Convenirme, convenirme Pues, desde luego que no me conviene O sea, tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta Pero Es que ya me la traje No, sí La voy a usar únicamente, pues, por el purito compromiso De que ya me la traje, ¿sabes? ¿Cómo la voy a traer? A ver, el yunco A ver, el yunco sí que no lo voy a poner, ¿sabes? Estas últimas Bueno, esa última en realidad Está muy de jiji, jija Pero la sandía sí que la traje Con todo el compromiso de decirle Hola, bebé, ¿cómo has estado? Mira, ponemos nuestra primera sandía por aquí Luego vamos a poner otra sandía por acá Luego una sandía por en medio Y ya luego las últimas, pues, las vamos a ir acomodando Así como vayan apareciendo Sí, dije que aquí la puse abajo Pues sí, pero ¿Qué quieres que te diga, amigo? El dedo está un poquillo chueco Y se va a veces un poquillo para donde le da la gana Está feo Pues la verdad que sí Mira, vamos a poner un yunco por aquí Porque Me sienta mal el no utilizarlo, ¿sabes? Hay que utilizar a todas las plantas que nos Que nos trajimos Porque si no, luego, pues Aparte, el frío con electricidad A lo mejor ya hacen una buena combinación ¿Quién sabe, amigo? No me va a dar tiempo a usarlas todas A ver, entonces 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 vamos a proceder a A claramente usarlas todas Y la única forma de usarlas todas Era gastándome el dinero en nutrientes A ver, vamos a poner esta cosa por acá La peta cereza La vamos a utilizar hasta el final Bueno, a ver, ya viéndolo bien el yunco Ya no era Perdón, gastarme el nutriente en el oro Ya no era necesario Pero bueno Ya estaba hecho Así que lo tenía que hacer A ver, metemos por aquí un ¡Pum! Sumade Y ya estaría Con esto utilizamos A todas las plantitas Que traemos En nuestro planterío Y Y ganamos el nivel Bastante facilito A ver, ¿me pueden dar por favor A la papa Papa caliente? Muchas gracias La papa caliente ¡Wow! Se me acaban de antojar unas papas Con chila así en Tengo sin comerme ¡Wow! Tengo sin comerme unas papas con chile ¡Pum! Un chingo ¡Wow! Literal No, no estoy seguro si años Pero Joder es Ha pasado rato ¡Épico el anuncio! ¡Ah! 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 Muy bien ¡Ah! Muy bien, hombre Claro, no No, no hay pedo, bro O sea, no hay prisa ¿Qué te hace pensar Que yo voy grabando Estos videos así Llena la carrera De que Jospichimaya Ya es tarde Si no lo grabo ya Luego no lo alcanzo A subir a tiempo ¿Qué te hace pensar eso, amigo? Yo grabo con videos Con tiempo de anticipación Para evitar Precisamente Estos detalles Sí Sí, verdad, claro Es porque Splash Es responsable Si vuelves a jugar Un nivel de mundo ¿O obtendrás una piñata De ese mundo Cuando el tiempo cerra? ¿O qué? ¡Wow! No sabía de esto, eh O sea Eso ha estado ahí Todo el tiempo Y yo jamás Le había puesto atención A esto de lo De esto de aquí Pero bueno A ver, vamos a jugar Entonces con nuestra Queridísima Papa Caliente Y hay que estar al tiro Porque viene un güey Que avienta bolitas de nieve Y el hijo de la chingada Me deja las nalgas frías, eh No mires, Penny Pero esas plantas Se estropearon Por el hielo Eh, son los vientos Gélidos de esta época Inmovilizaron a las plantas Sugiero que llamemos A Papa Caliente Puede fundir Esos bloques De hielo Esa idea me parece Cálidamente estupenda Bien Entonces vamos a hacer La queridísima Bueno, ya va En el arsenal Así que Bueno, en el plantel Sigo sin saber Cómo llamar a esto Así que vamos a comenzar Poniendo esta Esta Y Esta por acá Y con Junkos Me la rifo Va, 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 va Ya estaría Eh, nomás necesito estas Y las demás Van a salir Bien Ixipixix Mira, ponemos esta cosa Por acá Aceleramos el time Y paramos el time Luego ponemos esta cosa Por acá Únicamente voy a poner Una hilera de girasoles Porque pues realmente Tampoco es necesario Solo Ah, claro Sí, lo sé Igual antes de plantar Una planta Debí Espérame ver Por dónde venía el zombie Tienes bastante Bastante razón En eso La verdad Eh, mira Te explico Por qué quería poner La papa caliente Aquí Creí que iba a ser Un efecto tipo Plan como el chile ¿Sabes? Que es una papa caliente Para un cuadrado Así, ¿sabes? A la redonda Pues básicamente Creí que sería algo similar Porque pues así Que no juego con la papa caliente Amigo Desde que tengo dos años O sea, ha pasado rato Ha pasado bastante rato Y por esa razón Es por la que Pues hice Hice lo que hice ahí Voy a poner full yuncos Eh, porque pues los yuncos Los yuncos se la rifan Amigo Los yuncos son diosito De mis plantas favoritas Claro que sí El dios de los yuncos Me llaman a mí Eh, a ver Procedemos y ponemos esta Y ojito que se siguen congelando Uy, como se congela Voy a dejar que se congelen Y las descongelo con la papa ¿Sabes? Madre mía No esperaba que se fuera A congelar todo tan pronto Madre mía El frío que está haciendo Es para que dices Josupishimare amigo ¿Por qué está tan ¿Por qué está tan frío El desgraciado? Pero dices Don Gorri tú Ponte happy Así medito le dices Por suerte Mira el yunco amigo Este yunco es Jesucristo Literalmente está descongelando Las plantas él solito Nada amigo Ojalá ser como el de grande Ojalá ser Ojalá ser igual que el de grande A ver Este que se muere en cortinas El siguiente que Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ponemos esta cosa por acá A ver Eso sí También el Por el purito hecho de 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 los yuncos ¿Qué estoy diciendo? No tengo idea Perdón Este Los yuncos Por el hecho de que pegan en tipo Línea O sea que van Entre más zombies haya Pues a más les pega ¿No? Porque pues la electricidad es Pues se pasa ¿No? Se pasa Y luego los yuncos Pues están súper chidos Porque pues ayudan a romper Muy fácil el hielo La verdad Así que pues Esto se pone un poquillo Más easy pisi Mira por ejemplo Aquí le hacemos Uno de estos Le da literalmente a todos Y pues eso está Bastante épico A ver Ponemos otro yunco Por acá No me gusta para nada Que estén los cubitos Así de hielo Porque es que me da la impresión De que yo no le eché ganas A la vida Y se me alcanzaron A congelar las plantas Pero bueno Al fin y al cabo Ni tan peor Supongo Al fin y al cabo Ni tan peor Me hace el favor De morirse ya Muchas gracias Que llevo prisa Si a ver Tenía cuatro de estos Debo usarlos hace semanas Pero pues al final No las usé Y mira Tormentitas Que las dejamos por aquí Pendientes Y al tiro Para ver Que podría llegar A suceder Claro que sí Desbloquea a lanzachiles Quedan cuatro niveles Para llegar Con el lanzachiloncios Con el que lanzachilis A ver Next level Con el grande Mercado Libre Va 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 Ni que Ni que tuviera que subir 70 videos este mes Para terminar El fucking modo historia ¿Verdad? Tú tranqui Tú tranqui Juego Tú ciérrateme Las veces que quieras Que no hay prisa Bro No 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 llevamos prisa Ni nada Por el estilo Tranquilo 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 Ay Bueno A ver Lo peor Que me joda Es que el desgraciado Se me va a cerrar Cada maldita partida Es como de Aguanta Mis datos Sugieren que Huracul No servirá Wow Huracul Ah pero Ese no costaba Gemas Con un soplo De aire suyo Los zombies Se quedarán Helados Y ralentizados Es un soplador En toda regla Y lo digo Sin ánimo De ofender Es que esperaba Que las fuera A aventar Para atrás Amigo Esperaba Que los fuera A aventar Para atrás No amigo Ya empezamos A hacer Clones Ya empezamos A hacer mamadas A ver 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 Listo A ver si Los aventamos Para atrás Aquí metemos A esta Estamos Very jodidos Si yo estoy Muy de acuerdo Y convencido Que lo que tu dices Es una verdad Absoluta A ver No se Pero mi lógica Me dice Que esta madre Se debió Haber aventado Hasta atrás La verdad Bueno A ver No tengo nada Que hacer Así que Vamos a poner El por dos A ver Que planta Me dan Que planta Me dan A esta Si definitivamente Ya la necesito Poner en la parte De arriba Por suerte Prácticamente Todos estos Van a llegar En el mismo Segundo Así que Tampoco Me preocupa Bueno Que si Si me preocupa Si me preocupa Si me preocupa Demasiado Este debí ponerlo Ahora que lo pienso Aquí adelante Lo alcanza a matar ¿Verdad? A ver Se quedó congelado Así que supongo Que eso Eso me viene genial Eso me viene genial A ver Aquí un nutriente Va a venir Bua de perlas Amigo Esta madre Se va a utilizar A la perfección Amigo A la perfección Literalmente El nutriente Va a ser Jesucristo Jesucristo mismo Ay No se hasta que punto Esto me convenga Aquí Casi que Prefiero ponerla En la parte de abajo A ver Aquí nos gastamos Esta para mandar Todos Amigo Hasta la parte de atrás Bueno Estos dos no Pero Como si hubieran Llegado hasta la parte de atrás Bueno Ahora que lo pienso Entonces es un problema Que este desgraciado Este tanqueando a los demás Ahora que lo pienso Este desgraciado De ahí Es un problema Bastante Tocho A ver Eso si Este creo que aquí Es A ver No se si es el mejor Pero pues Ayuda mucho Ayuda mucho A que ya lleguen Tocaditos Para la parte de arriba Madre mía Lo que viene Madre mía Lo que viene Me va a caer La de Dios Me va a caer La de Dios A ver Esperamos Aquí un segundito Y ahora utilizamos Esta cosa Para aventar Todo para la parte De atrás Si Aquí los estoy Amontonando Lo tengo claro Y una vez Que ya vengan Aquí Muchos Voy a valer Bastante Bastante Madre Si yo también Soy consciente De ello Amigo No tienes que Decirme Los dos veces Yo también Sé que va a valer Mucha Mucha Madre A ver Aquí Me veo En la obligación De hacer Otra vez Esta Buah No se la de Zombies Que ya hay Aquí encima Pero En definitiva En definitivamente Esta va a venir Aquí de perlas En definitivamente Esta va a estar ahí Amigo Va a ser muy buena Esto pues Va a alcanzar a morir Así que no me preocupo No me preocupo En lo más mínimo Vamos a poner Esta también Aquí Va Va Pongo atrás Atrás No creo que adelante No hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás No creo que alcancen A escalar Más Eso sí A ver Vamos a poner Guay Los deja acercarse Mucho Y mira 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 Amigo Aquí los pinchos Literalmente Son Dios Ahí los pinchos Amigo Son un Jodido Dios No amigo Ahí los pinchos Ahí los pinchos Son muy buenos Son muy buenos Mira Aquí vamos a poner Ya un por dos Porque realmente Ya no hay de qué Preocuparnos En esta vida Mientras tengamos Las uraracols Que vienten todo Literalmente Hasta su casa Y como esto ya está Por finalizar Mira voy a gastarme Aquí un nutriente Que literalmente Va a matar a todos Y Normal ¿Sabes? Normal Y para finalizar Un nutriente Para este De por aquí Que pues al final Aguanta macizo Aguanta macizo Si me sale Otro anuncio Y se me cierra El juego Hasta aquí Dejo yo El video Así que si les gustó El video Dejen su manita Arriba Suscríbanse Y denle al Botoncito De likes Para más Videos Así Mira Anuncio de mercado Libre Y lo siguiente Es que el juego Se me cierra Bueno No es de mercado Libre Hasta ahí ya fallamos Pero cierro el anuncio Y Perfecto La aplicación Plantas vs Zombies 2 Ha dejado de funcionar Perfecto No importa Mira Entonces cerramos El fucking emulador Y nos vamos a dormir Gracias Buenas noches